El procedimiento que se hizo es una matera, la matera se hizo primero que nada en un programa Master Maker, el cual es para impresión 3D y se diseñó a partir de este programa. Después se pasó a una memoria y de esta memoria se imprimió. Estamos de verdad muy contentos de venir acá a la institución técnica de Firavitova a traer unos elementos que hacen parte de un laboratorio de innovación educativa. Que consta de un monitor interactivo, una impresora 3D, un gestor de contenidos y un kit de laboratorio de ingeniería y robótica. Que les va a permitir a estos niños y niñas poder a través de la tecnología resolver problemas cotidianos, problemas de su comunidad y lo más importante de todo aprender haciendo. Pues esto nos ayuda mucho en cuanto a que muchas materias o así necesitan programación o muchas cosas. En realidad nos ayuda demasiado, además de que la institución como tal es técnica, entonces nos favorece mucho. ¡Gracias!